...de que la ciudad de Buenos Aires, como bien decías vos, es un destino para disfrutar, para hacer turismo, para elegir un fin de semana, un fin de semana largo. Tenemos como un detalle de que en la ciudad lo que pasa un martes, también pasa un sábado. Nos desafiamos todo el tiempo y bueno, un poco la idea es reunir a todo el sector privado que tiene la provincia de Entre Ríos, a diferentes referentes y contarles cuál es nuestra propuesta e invitarlos a que vengan a disfrutar nuestra ciudad. Bueno, para ordenarnos un poquito, porque a veces uno cuando llega a la ciudad de Buenos Aires a veces tiene tantas cosas para hacer que no sabe por dónde comenzar. Si uno va por primera vez, Diego, ¿qué es lo que no se puede perder? Bueno, a ver, primero podés venir en cualquier momento del año y podés repetir varias veces el viaje. Por lo tanto, si no fuiste nunca a la ciudad de Buenos Aires, no podés perderte el casco histórico, no podés perderte sacarte una foto selfie con el obelisco de fondo, ese monumento que tanto nos conecta a todos los argentinos, el casco histórico de la ciudad, lo que es la Plaza de Mayo, lo que es el Cabildo, la Catedral, son espacios que tienen mucha historia y mucha raíz para todos los argentinos. Esa es una excelente propuesta para decir, me voy un fin de semana a conectarme con el historicismo de nuestro país. Bueno, Buenos Aires tiene esa connotación y podemos generar ese disfrute. Pero si te aburre eso y querés sacarte la selfie con el obelisco, pero querés conectarte con otra movida, bueno, está la nueva Buenos Aires que estamos ofreciendo, que tiene que ver con el disfrute del aire libre, con que puedas pedalear en una bici y puedas conectarte con todos los barrios de la ciudad. Tenemos ciclovías que conectan todos los barrios de nuestra ciudad para que la puedas disfrutar en bicicleta, en cualquier momento del día y en cualquier momento del año. Entonces también tenés ahí como una iniciativa de poder conectarte con lo natural, pero también con el historicismo.